Música Denunciar frente al país Que continúa avanzando Y está en desarrollo Toda una política de agresión Contra el pueblo venezolano Contra el proceso político Que se vive en nuestro país Por parte de la derecha Sectores de la derecha venezolana Subordinados a las políticas Del imperialismo norteamericano Específicamente Que cumplen toda una agenda Que se ha venido dando Con mucha fuerza En estos últimos meses Y que están desarrollando Actividades a nivel nacional E internacional Para generar Una situación De ruptura Y por supuesto Que permita el quiebre Del proceso político De las conquistas Que se han logrado A lo largo de estos años Por el pueblo venezolano Se ha utilizado un escenario Como el de la Asamblea Nacional Un poder Del Estado venezolano Para legitimar Para legitimar Todos estos planes Que ha impuesto Como agenda El imperialismo norteamericano Donde ellos mismos Han señalado Y recordemos Lo que se planteaba El secretario De Estado Norteamericano A finales del año pasado Cuando decía Que él dedicaba 40 segundos diarios De su rezo diario En favor de Venezuela Y pensando en Venezuela Y cuando le preguntaron Que si estaba dispuesto A intervenir en Venezuela Al gobierno norteamericano Señaló Respondiendo Este alto funcionario Que solo lo haría Si desde Un organismo O una institución Venezolana Se lo solicitara Al gobierno norteamericano Bueno, se ha trabajado Para que Un poder del Estado Como la Asamblea Nacional Genere las condiciones Que permitan Escenarios De una intervención Extranjera En nuestro país Escenarios De una guerra civil En nuestro país Donde se pretende Elevar la conflictividad Entre los poderes Generar Caos Y E ingobernabilidad Dentro del país Que permite Entonces Indudablemente Una situación De intervención Que justifique Una intervención Extranjera Se han aprobado Un conjunto De leyes Violatorias Del ordenamiento Jurídico Venezolano De la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Y esa oposición Que hoy Dirige La Asamblea Nacional Tiene pleno Conocimiento De esas violaciones De las leyes De la constitución De la República Bolivariana De Venezuela Pero Es el mecanismo Para lograr Elevar Esa conflictividad Entre la Asamblea Nacional Y Por supuesto Los distintos poderes Del Estado Venezolano Esta semana Una serie De viajes Que se han dado Por parte De diputados Diputadas De la derecha Que hoy Cumple Con esa agenda Proimperialista Impuesta por el imperialismo Han realizado Diversas reuniones Entre ellas Hemos Visto Como En un viaje A los Estados Unidos Varios diputados De De la bancada De la derecha Se han reunido Con El jefe El presidente Del senado norteamericano Del congreso De los Estados Unidos Se han reunido Con altos funcionarios De la Casa Blanca Se han reunido Con representantes Del congreso Y todo ello Se han reunido Con representantes De la OEA Y con Almagro Todo ello Solicitándole La intervención La intervención De esos organismos En nuestro país Y el partido Comunista De Venezuela Quiere señalar Que esas son Acciones Que están Enmarcadas Dentro De la traición A la patria Ir A un país Y a organismos Extranjeros Solicitarle La intervención De gobiernos Extranjeros En nuestro país Eso indudablemente Está Hoy tipificado Como delito Según nuestra Constitución Y según nuestras Leyes Y todo ello Indudablemente Para ir entonces Seguir Llenando Un expediente Contra Venezuela Por parte Del imperialismo Norteamericano En esa arremetida Contra los países Que hoy Impulsan Procesos De cambio Procesos Progresistas Nosotros señalamos Que hoy Esa asamblea Nacional Está cumpliendo Ese papel Que favorece A los intereses Del gran capital Internacional Música 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 Música